Amel Espada, cantante rapero cristiano fue asesinado a balazos este martes 28 de marzo, afuera de un local comercial entre las calles Cherán y Caléxico del fraccionamiento Praderas del Sur, en Ciudad Juárez donde varias personas fueron testigos de la forma en que un pistolero se le acercó y le disparó, a la cabeza, de acuerdo con un agente preventivo. Además del crimen, el pistolero dejó una cartulina con una amenaza dirigida a polleros, donde les advierten que deben alinearse y amenazan a un hombre llamado Jera, señaló el oficial preventivo. Amel quedó sin vida en la vía pública, mientras que el responsable subió a un vehículo que lo esperaba y escapó a toda prisa, según testigos. La escena fue asegurada por policías preventivos y entregada a los agentes investigadores de la unidad de delitos contra la vida de la Fiscalía del Estado en la zona norte. Amel fue considerado el homicidio número 106 del mes de marzo. Familiares y amigos lo recuerdan como una persona trabajadora, social, alegre y excelente amigo, también como un hombre que promovía la palabra de Dios en eventos como videos musicales.